Esta circunstancia nos motiva para informar que no vamos a cruzarnos de brazos, o sea esto fue una instancia más, la defensa por nuestro estadio va a continuar, el frente, la coordinación que nos hace favor el gobierno del estado de hacernos para poder continuar con este procedimiento va a seguir. Respecto de la decisión de la Suprema Corte, bueno es algo que definitivamente no compartimos, siempre hemos considerado que el estadio León es parte de nuestra identidad, es identidad de quienes aquí viven, no necesariamente de los que aquí nacieron, sino de los habitantes de León, hay muchos que no son de aquí y ya consideran el estadio como...